Pulgarcito. Había una vez un leñador que era muy pobre. Vivía en una vieja casita con su mujer y sus siete hijos, a los que apenas podía alimentar. Al más pequeño de los siete, sus padres lo llamaron Pulgarcito, porque cuando nació no era más grande que un dedo pulgar. Su carita era linda y sonrosada, y tenía los ojos grandes y vivos. Parecían dos luceros tocados por el brillo de la inteligencia. Y es que a pesar de su tamaño, Pulgarcito era un niño muy listo y espabilado. Es verdad que Pulgarcito cabía en la palma de la mano, pero en su pequeña cabeza cabía una inteligencia tan grande como una montaña. Cierto día, Pulgarcito y sus hermanos fueron a jugar al bosque. El sol brillaba en lo alto del cielo y el lindo color de las flores anunciaba el comienzo de la primavera. Despreocupados y divertidos, los niños pasaron todo el día jugando, pero se percataron de que se habían alejado mucho de casa. Y de pronto cayó la noche. El bosque se tornó oscuro y amenazador. El viento agitaba las ramas de los árboles y los animales lanzaban ruidosos gruñidos. —¡Papá, mamá, ¿dónde están? ¡Nos hemos perdido! —gritaban asustados los niños. —¡No teman! —les dijo Pulgarcito a sus hermanos. —He marcado el camino de regreso con unas migas de pan. Si seguimos su rastro, llegaremos muy pronto a casa. Pero, ¡oh, sorpresa! Los pajaritos del bosque se habían comido las migajas de pan. —¿Cómo regresarían ahora a casa? —¡Papá, mamá, venid a buscarnos! ¡Nos hemos perdido! —gritaban los pobres niños. —¡Vamos, vamos! ¡Dejen de llorar! —los consoló Pulgarcito. —Cerca de aquí hay una casa. Tal vez sus dueños nos dejen pasar la noche en ella. Muy asustados, los chicos se pusieron en camino y después de caminar largo rato, llegaron por fin a aquella casa misteriosa. —¿Hay alguien adentro? —decían mientras llamaban a la puerta. —Nos hemos perdido y tenemos mucho frío. Por favor, déjenos entrar. Les abrió la puerta una mujer que al verlos tan asustados sintió mucha pena por ellos. —¡Pobrecillos! —dijo la mujer. —Pero, ¿acaso no saben ustedes quién vive aquí? Esta es la casa del ogro que se come a los niños. —¿Y qué otra cosa podemos hacer? —le contestó Pulgarcito. —No podemos regresar al bosque, señora. La noche es muy fría y las fieras salvajes andan sueltas. Aunque aquella mujer estaba casada con un ogro malvado, tenía un buen corazón y al final no dejó que los chicos pasaran la noche al raso. Y para que su feroz esposo no los descubriera, escondió a los siete niños debajo de una cama. No bien se metieron debajo de la cama, los siete hermanos oyeron el bozarrón del ogro. —¿Qué es ese olor tan delicioso? —le preguntó el ogro a su esposa. Nada más al entrar a la casa. —¡Huelo a carne fresca de niño! —No, querido esposo —le contestó la mujer. —Es el cordero que estoy asando para la cena. Pero el ogro, que era experto en seguir el rastro de los niños, miró debajo de la cama y descubrió a Pulgarcito y a sus hermanos. —¿Acaso me querías engañar? —le gritó el ogro a su esposa. —Vamos, mándelos a dormir. Mañana cuando despiértemelos zamparé. La mujer obedeció al ogro y llevó a Pulgarcito y sus hermanos a una habitación de la casa. Pero Pulgarcito tuvo una idea. Había visto a las siete hijas del ogro dormir en la habitación de al lado y decidió cambiarles las coronas que llevaban puestas por los gorritos de sus hermanos. De esta forma engañaría al ogro. Y así fue. Antes de acostarse, el ogro entró en la habitación de sus hijas y al ver los siete gorritos sobre sus cabezas, confundió a las niñas con Pulgarcito y sus hermanos. —¡Qué raro! —pensó el ogro. —¿Mi esposa ha traído a los niños a la habitación de mis queridas hijas? —Bah, no importa dónde pasen la noche. Mañana bien temprano desayunaré carne fresca. —Se dijo el ogro con la boca hecha agua. Ya entrada la noche, los niños esperaron a que el ogro se quedara dormido para escapar de la casa. Y una vez afuera, echaron a correr con todas sus fuerzas hacia el bosque. Corrieron y corrieron hasta que encontraron una cueva en una gran roca. —¡Deprisa! Nos esconderemos aquí, donde el ogro no podrá encontrarnos. —Les dijo Pulgarcito a sus hermanos. El ogro despertó a la mañana siguiente, y lo primero que hizo fue ir a la habitación donde dormían los chicos para llevarlos a la cocina. —¿Pero qué es esto? —vociferó al descubrir el engaño. Bajo aquellos gorritos no estaban los niños, sino sus hijitas. ¡Qué gritos daba aquel monstruo malvado! ¡Qué enfadado estaba al ver que los niños que iba a desayunarse habían escapado de la casa! —¡Me las pagarán esos mocosos! —gritaba el ogro. —¡Tráeme mis botas mágicas! —le dijo a su mujer. —Ahora mismo saldré a buscarlos. —Y así fue como el ogro se calzó sus botas mágicas y recorrió palmo a palmo el bosque. Pasó todo el día buscando a Pulgarcito y a sus hermanos, pero no halló ni rastro de ellos. —¿Dónde se habrán metido? —se preguntaba el monstruo. —Estoy tan agotado que necesito descansar un poco. —Pensó. —Sí, dormiré a una siesta, y cuando despierte los atraparé y me los comeré uno por uno. Así pues, el ogro se estiró en un prado, a la sombra de una gran roca, y se quedó profundamente dormido. Quiso la casualidad que el lugar elegido por el ogro para dormir estuviera muy cerca del escondite de Pulgarcito y sus hermanos. Y como era de esperar, los espantosos ronquidos del ogro llegaron a oídos de los niños. —¡Caramba! —susurró Pulgarcito. —Pero si es el ogro malvado que se come a los niños. ¡Qué susto se llevaron sus hermanitos cuando vieron de nuevo a aquel monstruo! Pero Pulgarcito los tranquilizó de nuevo. —¡Quédense quietos y no hagan ningún ruido! Y ahora, escúchenme con atención. Se me acaba de ocurrir una idea. ¡Vamos a hacer esto! Continuó Pulgarcito. —Siguiendo este camino, a unos cien pasos de aquí, está nuestra casa. Corran hacia ella y digan a papá y a mamá que no se preocupen por mí. Dentro de una hora estaré de vuelta. ¡Vamos! ¡Dense prisa! Los niños quedaron muy extrañados al oír a Pulgarcito, pero como confiaban mucho en él, le obedecieron sin rechistar. Y mientras sus hermanos echaban a correr, Pulgarcito escondido en la roca se quedó observando con mucha atención al ogro, que continuaba durmiendo. Pulgarcito decidió salir por fin de su escondite y se acercó al ogro sin hacer ruido. Y con mucho cuidado de no despertarlo, le sacó suavemente las botas mágicas. Aquellas botas eran enormes, anchas y altas, pero como eran mágicas, tenían el don de adaptarse a los pies de quienes las calzaran. A Pulgarcito le quedaron tan bien que parecía que algún zapatero prodigioso las había hecho especialmente para él. Y ya con las botas puestas, el niño echó a correr hacia la casa del ogro. Pulgarcito llamó a la puerta con decisión. Al instante, abrió la esposa del ogro. —¿Pero qué has venido a hacer aquí? ¿Cómo es que no te ha atrapado mi marido? Le preguntó la mujer, muy sorprendida a Pulgarcito. —Señora —respondió el niño—, —A su esposo lo han atrapado unos ladrones mientras dormía. Son muy malos y me han dicho que si no les entrega una bolsa con oro, se llevarán al ogro muy lejos de aquí y no lo volverá a ver nunca más. —¡Oh, qué terrible desgracia! —se lamentó la esposa del ogro. —¿Qué voy a hacer ahora? Pero Pulgarcito, muy astuto, le contestó. —Entrégame la bolsa de oro. Yo me encargaré de dársela a esos malvados ladrones para que así suelten a su marido. La pobre mujer hizo caso a Pulgarcito y le dio una bolsa repleta de monedas de oro. Y cuando el niño tuvo la bolsa en la mano, se despidió de la esposa del ogro y con sus botas mágicas echó a correr a casa de sus padres. Pulgarcito llegó de inmediato. Sus papás y sus hermanos lo esperaban ansiosos. Pero antes de que pudieran abrazarlo, el niño se acercó a una mesa y volcó sobre ella todas las monedas de oro de la bolsa. Aquella pobre gente se frotaba los ojos, pues no podían creer lo que veían. Jamás habían visto tanto dinero junto. El brillo de aquellas monedas iluminó toda la habitación. Entonces, Pulgarcito dijo muy orgulloso. Papá, mamá, hermanitos, con el oro que hay en esta bolsa, nunca más volveremos a pasar hambre y necesidades. En cuanto al ogro, una leyenda dice que durmió durante tres días enteros y que al despertar se encontró preso en la cárcel del Castillo Real. Al parecer, el rey de aquel lugar ordenó a sus guardias que apresaran al ogro malvado para que nunca más volviera a molestar a ningún niño. Fin Fin